La derecha, hágalo, hágalo, un poco más, un poco más, un poco más, ahora sí, ahora no interfiera más, ahora sí hasta el final, no, no pusiste mucha mano, pusiste mucha mano y al final tuvo que montar fuerte, otra vez, continúa la pierna, otra vez aquí en la azul, igual, más ritmo, más ritmo, volviendo con la mano, ritmo, mano parada, espalda atrás, espalda atrás, mano parada, ahí, mejor, esta vez, que sea el ritmo, ajá, mano parada, mano parada, esperando, esperando, ahí, creo que está bien, ya, abre más los hombros, espalda más atrás, abre más los hombros, ahí, abre más los hombros, ahí, ya, 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 ya